Selena Gómez enfrenta duras críticas tras dar su opinión en el conflicto israel-palestina. Así como lo escuchas, y es que al parecer la última publicación de Selena Gómez en su cuenta de Instagram tan solo sirvió para generar polémica. ¿Pero qué fue lo que dijo que molestó tanto a la gente? Todo empezó cuando Selena recurrió a sus redes sociales para publicar por primera vez desde hace ya un par de semanas y en esta aprovechó para hablar sobre el conflicto entre Israel y Gaza. A través de dos historias en su cuenta de Instagram, Selena compartió por qué había decidido abandonar las redes sociales o al menos no había publicado nada durante los últimos días, expresando sentirse bastante afectada por lo que estaba sucediendo en el mundo. Con un fondo negro y letras blancas, Selena expresaba lo siguiente, necesitamos proteger a todas las personas. Lamentos y mis palabras no son suficientes. No puedo apoyar que personas inocentes resulten heridas. Esto es lo que me conmueve. Desearía poder cambiar al mundo, pero esta publicación no lo hará. Sin embargo, la publicación de Selena Gómez no fue recibida, generando muchas críticas ya que algunas personas en línea la acusaban de centrarse en sus emociones antes de dar una opinión clara sobre el conflicto. Además de que muchas personas creían imposible que teniendo una plataforma tan grande como la que tiene ella, siendo la mujer más seguida en Instagram y contando con tantos millones de personas que la apoyan, ella asegurara que sus palabras no harían ningún cambio, recordándole cómo ella contó con el apoyo de tantas personas alrededor del mundo cuando supuestamente estaba siendo atacada por otras celebridades como Hailey Bieber y Kylie Jenner. Al respecto, algunas personas escribieron frases como 430 millones de seguidores. Sí, Selena, una publicación puede hacer mucho. Te tomas un descanso de las redes sociales porque esto te afecta, pero estás en una casa de millones de dólares, viviendo una vida perfecta, mientras que hay miles de personas en el mundo que están perdiendo su vida. Ni siquiera puedes defender a Palestina. ¿Optas por una postura neutral, todo para salvar las apariencias? Alguien más comentó, qué vergüenza, Selena Gómez. Tienes 430 millones de seguidores, pero las personas con menos seguidores están haciendo mucho. Nuestras voces están siendo escuchadas. Eres simplemente una persona ignorante. Quizás al darse cuenta la reacción que estaba generando su primera publicación, Selena se arriesgó a hacer una segunda en donde, entre algunas otras cosas, explicó lo siguiente. Tener una hermana me ha afectado profundamente todos los días. Haría cualquier cosa por los niños y las vidas inocentes. Acompañando su mensaje con una fotografía en blanco y negro de su hermana menor, Gracie Elliot Tiffey. En esta ocasión la gente se enfocó a acusarla de no poder empatizar con la tragedia de miles de personas y dar una imagen de víctima en relación a esta situación. Alguien comentó, cómo es posible que puedas convertir esto en algo personal. Cómo hiciste para convertir todo un genocidio en algo en contra de ti y tu familia. Esto es increíble. Otros más recordaron el pasado de Selena, asegurando que no les extraña, puesto que siempre interpreta el papel de la víctima. Obviamente todo esto no le gustó a Selena, quien nuevamente volvió a compartir una publicación en sus redes sociales diciendo que había tomado una decisión bastante drástica. Y esta es descansar de las redes sociales. Escribiendo, me estoy tomando un descanso y eliminando mi cuenta de Instagram. He terminado. No apoyo lo que está sucediendo. Todo parece indicar que la respuesta abrumadora negativa que ha recibido sus declaraciones hicieron que Selena finalmente dejara la plataforma y eliminara su cuenta. Sin embargo, esto no ha impedido que las críticas aparezcan en otras plataformas. Frases como Selena te amamos, pero esa actitud de víctima debe desaparecer. Se alcanzan a leer. Alguien más dijo, esperaba algo mejor de ti. Mientras que un último comentó, este no es el momento para hacerse la víctima. Palestina está pasando por un problema realmente complicado y que tú no puedas encontrar ninguna razón para apoyarlos es deprimente. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto.